Buenos días, mis preciosos. Feliz domingo en la mañana. Van a ser las 9 y yo aquí les muestro que estamos estrenando la cafetera que el otro día mi mamá se estuvo comprando. Le estoy haciendo el café aquí. Vamos a ver qué tal sale esto. Ahí le puse el agua, la medida normal. Le eché su cafecito, así que bueno, vamos a esperar a que se caliente, que esto suba, a ver qué tal sale. Ay sí, pero es que ustedes ahí cogen un poquito de vapor, entonces se empañan y no se ve bien, pero sí, ya está saliendo. Ya la cafetera coló, se lo voy a poner en esta tacita, súper bonita. Y ustedes saben que los cubanos toman café muy fuerte. Se lo repito en muchas ocasiones porque a veces me dicen, Mari, tan poquito café, es que toman extracto de café. Eso no puede ser una taza completa porque si no van a bailar el manicero durante un mes completo. Entonces es demasiado fuerte, así que vamos a ver qué tal. Huele súper rico, ¿eh? Que está bien negrito, así que vamos a ver si quedó bueno. Y ya le eché el azúcar, lo probé un poquitito nada más. Porque a mí me encantaría, siempre les digo, tomar café así rico, fuertecito por las mañanas, pero mi amor, en el café me hace sentir mal. Así sea fuerte, agua o agüita miloto, lo que sea, me hace sentir mal. Pero aquí estoy en este piso, en el baño, desde acá arriba. Miren, el otro día fuimos con el carro por esta calle de acá y estábamos ahí despacito mirando todas las casas de esta calle porque por lo general nunca pasamos por ahí. Y miramos de frente a la casita del techo azul y dije, déjame grabarles un pedacito. Pero al final dije, no, 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 que no es lo mismo grabarlo si es de lejos, que es grabarlo todo desde el frente, ¿no? Con el número de la casa y todas esas cosas, claro que no. Y mamá anda por aquí saboreando su café. Miren esto, señores. Dice que distinto por completo, eso sí quedó bueno. Sabroso está el café este. Eso es, cafetera, así a lo tradicional. Y eso por mi hija, más rico todavía. De verdad que es diferente, ¿verdad? En la cafetera así, normal como se hace en el fogón, que la cafetera es así. Bueno, para los que les gusten tomar café fuerte, básicamente, expreso, bien, bien fuerte. Bueno, mis preciosos, así está el día, al parecer va a llover ahorita más tarde. Y estaba mirando el pronóstico de tiempo y toda la semana va a estar así, lluviosa, lluviosa. Por aquí ando, bien preciosos, ¿cómo están? Ahí de fondo la princesita ya de pie, acabando. Déjame ponerle esta muñeca para aquí arriba porque ella ayer la cogió, pero yo le digo que a esta muñeca y a otras, así que son grandecitas, que no le quite la ropa. Ay, esa tiene un ojo para vos. Que no le quite la ropa, que no la peine, porque estas son así como más, no sé, como más bonitas. Por lo menos que le duren un poquito más. Pero ella sí le quitó el chalequito. Entonces ahorita se lo voy a poner bien. Y Amelia, ¿dónde están los zapaticos de esta muñeca? ¿Dónde están los zapatos? Búscalo, búscalo, tráelos. Dámelos, por favor. Que tiene tremendo reguero. Ayer, miren, ayer estaba jugando y todo eso se quedó así. Búscalo y tráelos. Y yo me dormí. ¿Dónde está el otro? Dámelo, mi amor, para ponérselo a la muñeca que está sin zapatos. Y yo me dormí y pues nada, ni la mandé a ella a recoger nada. Así que hoy que siga jugando y ya después que recoja. ¿Ya? Gracias. Gracias. Aquí me los dio. Entonces esta muñequita, que fue regalo de su cumpleaños no hace mucho. Oye, que le dura un poquito más. Porque ella, todas las que tienen pelo, ella siempre quiere coger y peinarla. Ya tú sabes. Y esta otra también fue regalito de su cumpleaños. Entonces estas dos se las tengo aquí en una esquinita. En este mueble de ella. Y que siga jugando con muchas otras que ella tiene. Que tienen pelo también. Y que acaba, las pinta, acaba con ellas. Pero bueno, niñas al fin. Son para jugar. Pero por lo menos que le dure un poquito más porque este es reciente. Y está muy bonita. Así que ahora le pongo el chalequito. Que ya ayer estaba con el kitipone. Tremendo. Y tengo que vestir las otras muñequitas que el otro día, como vieron, le lavé la ropita que tenía sucia. Entonces las tengo que poner también. Y lo que tengo que doblar de ropa. Todos los días se va acumulando y se va acumulando. Y más y más. Porque voy lavando y las voy poniendo para ahí. Esa silla de Amelie está yufrende. Porque hay un métrico donde voy tirando toda la ropa que está limpia y que simplemente tengo que doblar. Pero bueno, ya. Esta tiene su chalequito puesto. Se la pongo aquí en una esquinita. Y ya. Y pues nada. Me expreso eso. Comenzando el día. Como les digo, ya son las 10 de la mañana. Así que ahora vamos a ir a desayunar algo. Para después ir para donde tengo que ir desde hace rato. A doblar todo este bulto de ropa que está aquí. Más otra más que tengo que agregar. Y por acá pueden ver un pelo. Esa es Amelia que siempre coge esta peluca. Ya básicamente se la tengo para ella para jugar. Y porque ustedes saben que obviamente nunca me la ponía. Y las pocas veces que me la puse era simplemente para grabar videos de maquillaje. Entonces a ella le encanta a veces encasquetarse eso. Pero bueno. Después vengo a doblar todo. Vamos Amelia que vamos a ir a desayunar. Miren como tiene esto por aquí. Y voy a guardar las toallas de la cocina. Que ya las lavamos el otro día. Y las doblamos. Así que aquí están. Ahora mismo cogí dos de estas. Bueno, ahora mismo no anoche. Cogí dos de estas para la cocina. Estas las compré en el Sieta Ford. Y la verdad es que me han gustado muchísimo. Hay siempre las toallitas de la cocina limpias. Y todos los días me gusta poner dos, dos, dos limpias. Y así les digo que esta niña no hay un pelo que ella encuentre. Que se lo quieren casquetar. Este es un moño. Pero yo esta casi no lo uso tampoco. Ahí tenemos todas las cosas que ya esta semana nos vamos a poner manos a la obra. Con la pintadera en esta casa. Así que este lo voy a guardar porque ella siempre viene para acá. Para esta parte de aquí. Y yo lo tengo aquí. Y ella sabe que ahí está. Ayer también me sacó esto de la caja. Y siempre viene para aquí y lo saca. Y se lo pone. Por aquí ya el desayuno de hoy dominguito listo. Mis preciosos. Estuvimos haciendo revueltos. O sea huevos revueltos con cebolla. Alejandrito su pan con huevito como le gusta. A Amelita también le gusta. Así que le hice uno. El Nico huevito frito. Ahí quedó pudín. Así que lo estuve pecando ya en porciones. Esto es melocotón de la latita que abrimos ayer. Que quedó un poquito. Pepino. El Nico estuvo picando este jamón casero. Y nos quedan estos macarons. Que ahora se van a ir. Pan tostado. Y té verde para cada uno. Así que buen provechito. Si van a comer algo. Y faltó el quesito crema. Ya sabía yo. Para echarle al pan. Así que déjame ver aquí dónde es que tengo. Dónde es que está. La cosita esta de. Ah aquí. De echar mantequilla y crema y esas cosas en el pan. Así que vamos para allá. Aquí ando. Haciendo una ensaladita. Mis preciosas. Ahora el mítico saqué todos los tomates. Allá le estaban comiéndose eso. Que desayunamos como ustedes vieron. Pero bueno. Ya han pasado las horas. Ahora mismo es la 1 y 25 de la tarde. Por allá está mi mamá. Mi hermano. Y se escuchan un llanto. Es mi sobrino. Que están hablando por videollamada. Que a veces muchos de ustedes. Me preguntan en los comentarios. Que cómo está. Que si hablamos con él. Por supuesto mi precioso. Por supuesto que sí. Lo que es algo que no. Les publico todos los días. Ni muchísimo menos. Ni se los grabo siempre. De que uno está hablando con él. O sea. Hablando con él. No de que uno lo ve y todo. Porque todavía no habla. Apenas va a cumplir el año. En octubre. Pero siempre llamamos a su mamá. O ella nos llama a nosotros. Y siempre estamos en contacto. Siempre sabemos. O sea. Hello. Siempre sabemos todo. Cómo está. Todo. Qué le hace falta. Todo. Todo. Así que siempre estamos al pendiente. Por supuesto que sí. Estoy aquí guardando las cosas. Porque ya hice una ensaladita. Que no se las grabé. Porque hace ya un par de semanas. Se las grabé. Es esta que es con palitos de cangrejo. Maíz. Arroz. Pepino. Huevos. Y lo que es ya la salsita. Para mezclarla toda. Y miren. Es esta de acá. Que les digo. No se las grabé ahora paso a paso. Porque ya en un video. No hace mucho. Les grabé el paso a paso. Tanto de esta. Como de otra que hice en ese entonces. Ahora la voy a poner un momentico en el refrigerador. Para que se enfríen. Y ya después la pongo en otra recipiente. Porque la mitad. Se la voy a llevar a mi vecina. Ahorita más tarde. Que ella regrese. Regreso del trabajo. Porque hoy es domingo. Y ellos los fines de semana. Sobre todo. Es cuando más trabajos tienen. Entonces. Por lo general. Suelen descansar los lunes. Y como aquí. Ustedes saben. Les he mencionado. En muchas ocasiones. No se. Está la costumbre. De que cuando te dan algo. En algún recipiente. O algo. Cuando lo devuelves. No lo puedes devolver. Vacío. Así sea con una confitura. Pero algo le tienes que dar. Entonces. Yo le lavé muy bien. El recipiente. Donde ella me puso. Los pepinos y los tomates. Aquí está. A ver. Aquí está. Lo que tengo la luz apagada. Y aquí de la entrada. Se lo lavé muy bien. Y lo tengo ahí. Y ya después. Le pongo ensalada. Ahí está mi sobrinito. El pobre. Con tremendo. Ay que blanco se ve con tremendo llantico. ¿Por qué está llorando? ¿Qué le pasó? Ponle la cámara ahí. Ponle la cámara. ¿Pero él quiere el teléfono para tocar el diablo? Ay. Ay. Cumbia los dientes. Qué cucu eso. No tapa eso. No. No. No Amelie. Eso no se come. Eso no se come. Ese es el rodillo de pintar. Mija. Tú eres loca. Eso no se come. Eso no se come. Muchachita. No tengo que ir a su. Están acabando. Y como Amelie le dice. Icho. O sea que quieren que le haga más. Que juegue más. Te muerde. Se le pega la cara con esos filitos de dientes que ella tiene. Besito. Mira cómo te hace la nariz. Sí, mamá. Ay. Te partió el cuello. Y la fuerza que tiene. Dale besito. Besito, abuela. Descansa. Descansa. Amelie, tú no mides el peligro. Cuca. Cuca. Tú vas a ver. Ahora sí. Ahora sí. Tú vas a ver. Ahí va mi despelucadita. Que vamos a ir a casa de Elena. Entonces a devolverle eso. Y por aquí le puse ensalada de la que preparé. Que la proveía está súper rica. Así que vamos para allá. Y yo a mi mamá también. Amelita hizo el intento de dormirse. Pero en ningún momento se durmió. Jamás y nunca en la vida. Ahora abro. Espérate. Me da una gracia porque Amelia no sabe decir el nombre de Elena bien correctamente. Entonces en vez de decir Elena. Mira, ella dice Yegua. Llámala. ¡Eleena! ¡Eleua! ¡Eleena! ¡Eleua! ¡Elea! 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 Déjame llamarlo. Llea la llame. Ella viene a brilla. ¿Quién está ahí? ¡Bonia! Mami, el perrito no hace nada, chica. Si Bonia es lo más lindo del mundo. Mami, ¿dónde te vas a tener miedo a Bonia? Por Dios. Si Bonia es lo más tranquilo de la vida es Bonia. Sí, ella tiene unas flores súper bonitas en su jardín. Pero preciosa. Amelia, Amelia entra aquí como Pedro por su casa. Elena dice que ella es su nieta. Venga acá, Bonia. Mami, pero a la bobería. Que es un perrito chiquitico y no hace nada. Ah, mira los gladiolos. Están lindísimos. Mira. A mí, ella está... Da tres pasos y mira para atrás. Tres pasos y mira para atrás. Que Bonia no te va a hacer nada si es un perro chiquitico. Ah, y te voy a darle confiets, Amelia. Ella se llama, chacha. Ahora el fíjito le estaba dando un abrazote a mi mamá. Dice que le va a cortar flores. Para darle flores, Amelia. Ah, este es por tu cofita, ¿sabes? Ah, de color de la blusa. Vamos. Na. Este es por cofita. Esta es por cofita. Por favor. A contarte uno, gladiolo. Ahí me estaba explicando... Dice que cuál te gusta más. Ahí le estaba explicando a mi mamá, bueno, y yo traduciendo, de cómo ella lo siembra y le explicó todo correctamente. Así que... Ella tuvo una locura con mi mamá, Elena, muchachos. Cada vez que la ve, le abrazo y de todo. Esa es la misma, que no hagan que las otras. Da, toca a ti, luna. Esa, esa, esa. 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 Esa, 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 esa. Uno solo, pero que no lo estés. Da, esa, 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 Elena. Ya estamos aquí en el patio de nosotros, mi precioso. Estuvimos un ratito ahí afuera hablando entonces con mi vecina. Y aquí está mi mamá recogiendo frambuesas de las que básicamente se dan ahora a finales de agosto. Son estas matitas de acá. Mira otra aquí, mamá. Qué cosa más, a ver. Ah, está durita, sí, sí. Qué cosa más linda, pero linda. A ver. Mira esto. Mira, Amelia, lo que te recogió, abuela. Mira, Cuca, mira. Mira, qué rica. Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? Feliz lunes a cada uno de ustedes. Por aquí ando ya preparando la mochilita de Amelia para la guardia. Así que simplemente me falta meterle dos pantisitos. Ah, la espectadora número uno de Luciana. Ahí anda ella mirando los vlogs de Julia. Porque tenía mi teléfono mirando, muñequito, y apareció el cambio para algún videíto. ¿Estabas mirando a Luciana? Sí, ¿estabas mirando a Luciana? La espectadora número uno de Luciana, Judy. Mira, mira cómo juega. Ahí ella se siente y todo a mirarla. Entonces, pues nada, le ando preparando la mochilita. Nada más que me faltaba ponerle dos pantisitos. Y ahí está ahora mirando a Lucianita bien sentadita. Ella que ya está lista también para irse para la guardia. Ahí cogió un brillito labial que ella tiene, que es de niñas. Y es chiquitico así en forma de corazón. El Nico se lo compró hace ya un par de meses. De hecho venía un tubito y también el chiquitico en forma de corazón. Y ahí ya tiene la bemba. Miren. Me parece que ha comido puerco. Ay, mi totoce. A ver, enséñame tu boca. Esto, porque ella le llama boca. Pero es para niñas, como pueden ver. Así chiquitico. Y ella muchacha tiene esa bemba que parece que ha comido chicharrón. Parece que ha comido puerco. Tiene esa bemba llena de brillo. Pero se lo pinta ella sola. Mira, sigue mirando a Luci. Mira a Luci como juega. Mira, con una chancla puesta. Mira, le cogió los zapatos a la abuela, la Luciana. ¡Ay, mi mal! Dale, señorita. Ay, me come, me come, me come. Yo fui un momentico a darle un tarjetero que tengo ahí en el carro. Porque él ahora va a ir a otra tienda donde también venden materiales de construcción. Una que se llama Stratiel. A comprar pintura blanca. Pero miren, estuvo lloviendo. Como pueden ver ahí toda la rosa, toda la mata llena de agua. Y estuvo lloviendo. Y así más o menos está este gajo. Pero lo veo muy para abajo. No sé si es el peso de las flores. Porque esa estaba como que por aquí en esta altura. Pero bueno, ya esa no la voy a cortar. La voy a dejar ahí. Esa la voy a dejar ahí. Pero parece que la lluvia como que no se las puso para abajo. Miren por aquí. Y estos también. Qué bonitas están. Están súper lindas. Ahorita nos tienen que traer el agua. ¡Prinje, tigre! Ahí está el vecino paseando con el perrito. Nos tienen que traer ahorita el agua. Así que el Nico ya puso los botellones por aquí. Y ya estuvimos llamando a la compañía bien tempranito. Para que la traigan. Pero hoy queremos ver si ya comenzamos con el proceso de pintadera. Y no pensamos que primero que todo hay que pintar el techo de los pasillos. Entonces necesitamos por supuesto pintura blanca. Porque la que él compró el otro día es muy poquito para los arcos. O sea, no es que sea muy poquito. Sino que es simplemente específico una lática para pintar esta parte de los arcos. Entonces queremos pintar el techo del pasillo del tercer piso. Que es por donde vamos a comenzar primero Dios en el día de hoy. Vamos a ver qué tal. Y ya después entonces ir para las paredes. Así que aquí ya tenemos como vieron el otro día estuvimos comprando la pintura gris. Ahí está. Este mastodonte todavía sigue aquí. Que no tiene arreglo. Así que como vieron el otro día también estuvimos por una tienda de muebles y cosas para el hogar. Estuve mirando alguno que otro. Porque en realidad esto es una zapatera y esta parte de acá es para guardar sombrillas y paraguas. Entonces como algo parecido o tal vez ya puede ser más bajito. Ya cuando se pinte la pared de aquí del recibidor poner un cuadro diferente en lo que es esta parte. Más bonito y ponerle alguna que otra decoración encima. No importa que sea más ancho porque en esta pared tenemos bastante espacio todavía. Así que eso ya será más adelante cuando ya terminemos con la pintadera. Y este pasillo del primer piso también lo queremos pintar. No sé si nos va a dar tiempo a hacerlo en el día de hoy porque queremos comenzar con el tercer piso. O si no pues mañana ha pasado. Lo que sí sé es que durante esta semana se pintan los pasillos, la entrada, o sea el recibidor de esta casa. Este color está bonito. Este color lo estuvo poniendo Arción y Marina cuando nosotros estábamos para España. Lo único que hay partes donde tuvimos que limpiar porque Amelia lo pudo haber manchado con algo de chocolate, pudo haber pintado o algo así como puede ser esa partecita de allí. Como por ejemplo pasó en esta parte de acá y tuvimos que limpiar eso y la pintura se fue. Como mismo se ve entonces aquí en los arcos. Que si me pongo cerquita pueden ver que se ve así y por más que uno le pase un pañito, lo limpie, le dé cepillo o lo que sea, pues no se quita. Pero con lo que es la pintura blanca no, o sea el color no se va. Pero con esta sí se nos fue un buen pedazo de acá. Entonces sería cuestión de pintar nuevamente de este mismo color o como ya voy a tener todos los pasillos de ese color gris que tenemos en el segundo piso. Entonces pues sería genial tener este pasillo y la entrada también de ese color gris. Pueden ver por aquí que también hay como suciedad de, me refiero de algo que se tocó con los dedos, los niños, lo que sea. Y en una ocasión vinieron a arreglar esto, no hace mucho, creo que se los mostré también. Y aquí se formó tremendo sal para afuera del agua de aquí, de esta calefacción. Entonces toda esa agua sucia salió y salpicó toda la pared. Y también tuvimos que limpiar muy bien y como que se ha desteñido un poco, por así decirlo, el color. Entonces se ve un poco raro. Y es lo que les digo, o pintar nuevamente de este color, pero como ya vamos a tener los pasillos de ahí arriba y lo que es las partes estas de las escaleras, también queremos pintarla porque este es el color que teníamos como un amarillito y esta pared tiene así como este relieve. Entonces todo esto lo vamos a tener gris, así que que sea gris completamente los tres pasillos. Pero antes de pintar, que miren ya también estas paredes como se ven, ya estoy aquí en lo que viene siendo esta parte entre las escaleras, también hay que, o sea, ya hay que cambiar color. Ya hay que pintar porque con el paso de los años se van poniendo así manchadas de las mismas manos de uno, lo que sea. Entonces, si queda un poquito de pintura, voy a darle como un retoquito a ciertas partes de acá del pasillo del segundo piso, que este básicamente es el color gris que les digo, que vamos a tener también en el tercero. Y pues bueno, primero Dios, también en el primer piso y al mismo tiempo siento que aporta claridad. Aquí, esa parte de ahí, ¿ven? No sé si lo pueden ver. Y acá también, que es el toca toca de todos los días, que es para encender la luz y el toca toca de todos los días para entrar y salir de la habitación. Entonces, ahí también como que pasarle para quitar eso. Y pues bueno, sí, siempre hay que darle sus retoquitos. Ya este color lo tenemos aquí en el pasillo de hace tres años porque justamente ustedes saben que arreglamos esto antes de Amelia nacer. Así que ya tres años y par de meses sí o sí. Y la verdad es que me gusta mucho porque sinceramente que le aporta claridad. Y por aquí le voy a estar echando el cafecito a mi mamá. Ahí se lo acabo de colar ahora en su cafetera. Y rico. Y todos los días en una tacita diferente. Así que hoy tocó esta de acá. Ahora se lo subo. Y desde ahí arriba voy a comenzar a ir haciendo ya cosas. Aquí estoy con la mamá Julia mirando por donde le entré el agua al coco. Que primero tenemos que pintar. Yo soy una de las coqueras. De las coqueras. Pero con brocha. A mi mamá le encanta pintar. A ella le encanta. Yo sí. Pero con brocha. Ella en Cuba coge la casa por la noche y ella solita la coge rim pam pim pam pam pam. Y al otro día por la mañana. ¡Eh! ¿Qué pasó aquí? ¡Mamá! ¡Qué lindo! Sí. Entonces aquí en este pasillo que es el tercer piso tenemos una pila de colores. Está verde. Verde rosado y este que es el amarillito que le sigue por ahí para allá. Entonces. Esto no es un cotorreo. ¿Cómo? Esto no es un cotorreo. Un cotorreo. Sí. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Entonces tenemos que quitar todas estas cosas que están aquí también para pintar todo eso muy bien. Y lo que yo le digo que esta pared es muy 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 alta. Entonces vamos a ver si podemos llegar hasta acá. Vamos a tener que coger una escalera misma y ponerla aquí. Y ver de qué manera podemos pintar. Otra cosa que a mí me gustaría es cambiar esta lámpara. Por eso sí ya no lo podemos hacer nosotros porque ¿quién se sube ahí? Ni yo, ni mi mamá abajo. Ni yo encima, ni mi hermano encima. Llegamos. Llegamos ahí. Eso lo tiene que hacer alguien con un andamio, qué sé yo. Y poner una lámpara que tenga más luz. Pero bueno, por el momento eso no es lo que me preocupa. No, porque no le tenga miedo a la altura. Y que no le tenga miedo a la altura. Pues a mí es un amarillo. Muchachas. Lo que nos preocupa ahora es pintar este pasillo y quitar todos estos colores. Entonces de trabajar hay que llenar primero el estómago. Ahí está el Nico comiendo su desayuno. El mío por acá. Y miren la cantidad de ensalada. Ayer hice bastante. Que le llevo un pozoito como vieron a mi vecino. Ahí está mi mamá. Y ahora mi hermano se va a poner de para acá. Así que buen provechito. Por aquí el Nico fue y me compró la pintura blanca. Que vieron, estas son las grises. Y por acá está esta que la compró hoy. Y pesa cualquier cantidad. Ay, mi madre. Tiene pinta de ser de Polonia. Porque todo lo que veo está escrito en polaco. Entonces le dije que me comprara otro palito de este. Que este también se regula. Y se pone más grande. Para pintar varias, o sea, personas al mismo tiempo. Y él tan lindo. Compró esto. Que al parecer son unos gorros para ponérselo en la cabeza. Estos son como unos tipos de trajecitos. Así también para ponérselos. Para que uno no se ensucie. Y me compró también otra cinta de esta adhesiva. Mallearna de Alienta. Otra cosita de esta también para poner la pintura. Y estuvo comprando más rodillos. Ah, mira. Este es otro delantal de esos. Estuvo comprando más rodillos. Tres rodillos más. Y otra cosita de esta. Entonces podemos pintar dos o tres personas al mismo tiempo. Y así terminar más rápido. Así que ahora vamos a subir todo esto. Porque vamos a comenzar por el tercer piso. Yo ahora me voy a pintar con rodillos. Los determinadores. Esto es talla XL. ¿Todos son talla XL? Sí. Nada. Una piensa de un cabrón. Nada. Cabo el nuestro. Ya que cole. Él le está a escarpado. ¿Dónde es eso? ¿Qué cosa? Unas presillas que hay yo creo que en esta punta de ahí. En esta esquina de ahí. Nada. Es como mire. Mira, ¿viste? Tiene su... O la guita va a empezar por ahí. Su cosita de esta para que no se te vaya para la página. La limita. Mira, te pones de gorro, mami. Un poquito a punto de gorro. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero en pop y la cosa. Yo creo que hay casi el mismo tamaño del techo. Así. Además, bueno, el poquito de esto pasó ese es el tratamiento que fue. Yo lo que tengo es un calote no puedo. Es que chiquito. Parece que uno puso la canta en una dulcería. Para defender el aire, porque me estoy jogando. Solo el regalón tengo. A ver la ventana, ¿cuánto? La ventana está en la derecha. ¿Cuánto? ¿Y el daño? Bueno, el bombillo se me movió, ¿no? ¿No te tocó? ¿Ya? Ay, Dios mío. Ya no me aprecié esa palabra. Mío, porque me volví ahora todos tenemos que taparla con la cinta. No hayas más aliento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y? ¿Qué es eso? Uy, Dios mío. No me hacía hablando usted incluso. Ahora no, ya nos vestimos. Y vamos a pintar primero el techo. Y antes de pintar el techo, bueno, ya mi mamá cogió una escoja y la estuvo paseando por si hay alguna telaraña o cosas así, ¿no? Y ya todo eso se quitó. Y ahora tenemos que coger la pintura también. Y en majo subí esta escalera. El doctor. El doctor. Loa. Loa. Y la pintura hay que revolverla primero. Aquí como estoy dando este palo de aquí. Para revolverlo primero. Y ¿cómo se llama? La pintura. La pintura de César. La tarjeta ahí. La tarjeta que tú la pones. Primero tenemos que cubrir el piso con esto de acá. Y ponerle en todas las esquinas las cinco decidas. Ahora la brigada. El trueno ya está lista. Y mi mamá se estuvo quitando el trajecito de este porque de verdad que hace tremendo calor. Pero ya hemos puesto todo el papel este en el piso. Con la cinta adhesiva para que no se esté moviendo. Y ahí ella ya anda pintando el techo. Yo le iba a poner el papel por el borde a las puertas y eso. Pero decís mi mamá que no. Que eso simplemente luego se limpia con un pañito húmedo porque ella sí es experta pintando. Así que ahí la lleva. Pintando el techo primero. Que ya sé que eso es lo que quería pintar. Y ya después vamos a ir para las paredes. Pero bueno, tuve que por supuesto apagar las luces. Así que ahora se ve tal vez un poquito oscuro. La pintura está súper buena. Bien espesa. Disculpa que estoy agitada porque andaba por el piso poniéndole toda la cinta adhesiva a papel. Y mi mamá ahí la está removiendo y de verdad que está buenísima. Súper espesa. Y por ahí anda el Nico midiendo las escaleras, los escalones como tal. Porque también queremos cambiar la alfombra de las escaleras. Así que Laura también fue a una tienda que se llama Strightion. Y estaba mirando todas las alfombras que tienen allí. Le hice unos cuantos videos y de hecho me los mandó para que yo pudiera ir mirando también los colores que tienen. Las texturas y todo eso. Así que anda midiendo los escalones. Yo sigo pintando. A ver, déjame subir un momentico. Sigo pintando por aquí el borde. Y disculpen ahora. Y miren así más o menos va quedando el techo. Ya se ve bastante blanquito. Lo que todavía tiene que secar un poco. Y ya mamá Julia empezó a la pared. Es que nada más que ya se lleva ese. Estamos en ese pedacito. Y miren ya el cambio. ¿Verdad, mam? Ya se ve un cambio. Así que cuando todo esto esté pintado de gris bien correctamente. Se verá diferente. Así que seguimos aquí trabajando en conjunto. Suavecito de esta, escaparándole ahí los filitos. Esto es de pintura. Estoy pensando en trabajar. Si fuera guanile. Aguanile. Sí, que si fuera aguanile con co. O sea, la pintura aguadita. En Cuba la venden. ¿Cómo se llama esta? Lecha. 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 De venir. De venir. Ya miren cómo va quedando esa pared. Chachón, un cambio tremendo. Mamá Julia se va a hacer de todo. En la vida más que real. Yo sé si es verdad. Mira acá, mira acá, mira acá. Mi hermano está por aquí atrás pintando el pecho. Pero ¿y para qué tú corres así? Ay, Dios mío. Esto es una gozadera aquí. Está sudando la puta gorda. Y con la punta de pie. Mira, mira. Yo nada más que estaba mirando los pasos que tú estabas dando. Porque si tú echara un poquito para atrás. Ay, Dios mío. Chacha. Iba a coger eso de pintura a mí. Estoy esperando a que ella más o menos termine ahí. Para yo meterme. Entonces, a ver. En esta parte de acá. Y con una brochita más pequeña. Darle ahí al filito. Porque ella sí está pintando con rodillo. Pero ella es fuertísima. Y con la misma brocha. Una brocha más gorda. Lo que está haciendo es pintar los filitos. El borde. Porque como le dije. Mami, vamos a poner la cinta de esa. Enrededor del marco de la puerta. Y dice. Oye, tranquila. Que aquí está la moconga. Y no le pusimos nada. Porque ella sí sabe. Ella sí sabe pintarle ahí bien el filito. Pues me gusta el borde. Está bien muy bonito. Sí. Y todavía se ve un poco oscuro. Porque estamos out. Cuando se saque. Se pone el mismo color que tenemos en el segundo pasillo. Estamos cogiendo un cinco. Ahora mismo te digo. Mi hermano salió a buscar un pedido. De una hamburguesa. Rápido. Y furioso. Y por ahí ya viene subiendo. Y a ver. Sí. Y el movimiento a la queja. Es tremendo. Rápido. Hasta hoy soy herida. Me arde el estómago. Y ahora sí son las tres de la tarde. Y todavía nos falta muchísimo. Así que yo creo que hoy. Tratar de terminar aquí arriba. Lo más que se pueda. Por lo menos lo que es. Desde el pasillo hasta acá. Ya para acá. Lo que es toda esta parte. Ya veremos. Mi hermano ya pintó el techo este de aquí. No sé si pueden ver. Él ya pintó el techo. Con el rodillo desde aquí hasta allá. Bastante largo. Lo compramos justamente para eso. Para eso. Entonces pues ya. Estas cositas que quedan aquí blancas. Pues ya eso. Ver de qué manera. Se pinta con cuidado. De ahí para abajo. Del color gris. Pero. No vamos a tener que subir. En alguna escalera. O algo así. Pero. Los palos estos. Están bastante. Bastante largos. Que es lo importante. Y nada. Así la llevamos. Así la llevamos. Miren ya cómo va. Esta pared. Sí. Fue muy picadito. De verdad que sí. Después de la mitad del trabajo. A llenar la mitad del tanque. A comer la mitad de la barriga. Que estamos volados. Muchachos estamos heridos. Heridos. Coge el cookie. Coge mi amor. Pero vamos a hacer. ¿Cómo tú vas a hacer cookie? A ver. Coge mi amor. Tú no pones cookie. Ya viste a Denkán. ¿Cómo? 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 Ya levantate de papi mi amor. Venga. ¿Cómo es que tú vas a huelar la ceja? ¿Ah sí? ¿Cómo tú vas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está lindo. Viense lunacito. Sí. Chiquitico. Ya vete a comer eso tranquilo. ¿Ok? ¿Ok? Vamos. Chiquitico. 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 Terminamos de limpiar Ahora mis meticos Ya voy mi amor Todo este piso Miren quien anda por aquí Que llegó de la guatería Bueno hace ya rato Porque ya son Las siete y pico Bueno pero ya medio que está seco Ahí fue ya para adentro A molestar a su tío Que está haciendo ejercicio Mi hermano Pero miren Ya por aquí el piso limpiecito Ya está todo pintado Adiós gracias No somos expertos Ni profesionales Pero bastante bien nos quedó Eso que pueden ver En las paredes Tal vez no se enfoca muy bien ahora Esto que pueden ver Es el reflejo De las luces De las lamparitas estas Que están acá Pero que las voy a cambiar Porque son cálidas Amarillosas Entonces no da esa claridad Disculpen ahí Que se ha desenfocado todo esto No da esa claridad Que me gustaría Como en el pasillo de nosotros ¿Qué pasó? Que anda ahí acabando ¿Qué? Deja a tu tío tranquilo muchacha Entonces como les digo Aquella lámpara Tampoco es que alumbre mucho Que digamos Y también es como cálida Y estas lamparitas Son cálidas Entonces refleja En esta pared En esta pared de acá Aquella de allí Bueno En todas las paredes No es que Este sucio Ni haya una mancha Ni que nos haya quedado mal Es simplemente El reflejo De estas luces No No Ahí no te metas Acá están todas las cosas De pintura Que los hemos puesto ahí Porque mañana continuamos ¿Quieres una muñeca? Coge una que hay ahí Coge Enciende la luz No tengas miedo Enciende la luz Enciende Entonces pues nada Eso es lo que le quería decir Porque si lo ven así Que es el reflejo Y queremos cambiarla Para luces más frías Más blancas Y mañana Primero Dios Vamos a ver Cómo continuamos Con esta parte De acá Miren cómo alumbra Aquí abajo No tiene nada que ver Ni el color del piso Ni nada Porque el piso de aquí Es un poquito más oscuro Pero no está tan oscuro Y ven lo claro que se ve Aquí Súper súper claro Y es el mismo gris Lo único que las luces O sea Hacen la diferencia Ahora miren para acá Que se ve amarillo ¿Verdad? Entonces es cambiar Esas lámparas Y me gustaría cambiar Esta también Pero no sé Porque eso está tan alto Que eso hay que buscar Alguien que sea Profesional Salud Y me espasiva Hay técnico Que me encendió las luces Porque él subió Ahora un momentico Espasiva Por otra parte Aquí tengo Poncho de manzana Dos cazuelas Que estuvimos haciendo En el día de hoy Así que ahora Lo voy a colar Para poner en el refrigerador Y tener listo Para mañana Poder tomarlo Así que vamos para allá Aquí la tengo ya Preciosos Estamos Destruidos Y sin salud Qué cansancio Ahora lo que voy a hacer Es poner estas maltas Bucanero De las que me trajo Mi mamá Y mi hermano Y simplemente Nos quedan Tres Aquí están Ya son las últimas Las últimas Así que las voy a poner Para el refrigerador Porque Íbamos poniendo Poco a poco Que si una Que si dos Y la compartíamos Y no sé qué más Pero ya Ya quedan esas tres Así que ya Las pongo las tres Y también por aquí Ya me queda ahora sí El último Mani molido Él escuchó la palabra Malta Vino para acá Más rápido Que deprisa El último Yo sé que él está aquí Porque yo hablé De las maltas El último Mani molido Ya Lo último Y en el congelador Queda en el pomo blanco Ese grande Que ella me trajo La pulpa De mango Queda también ya Como un poquito Aquí ya estamos En la etapa final Ya lo voy a Ay Ya lo voy a hacer Lo voy a Arbir de fermene ahora Le estoy echando el agua A la casola Y por poco Se me bota el agua Y eso es lo que quiere Comer él Nico Y a Marita También le voy a dar Un poquito Yo me voy a comer La mitad de otra hamburguesa Porque pedí como dos Hamburguesitas sueltas Adicionales Es lo que me voy a comer Con un poquito de ensalada Que todavía nos queda Y listo Y esto es lo que Pos subir a bañarme Y meterme en esa cama Hasta mañana Así que aquí ya tengo el agua Le voy a poner tomate Y Ajo seco Y ya tiene dos Hojitas de laurel Que le puse Ahora le pongo Un poquitico de sal Esto casi no tenía Ahora le pongo Un poquitico de sal Y ya Le puse la sal También le puse Un poquito de pimienta Negra molida Espero a que el agua Empiece a hervir Y le voy a poner Los fermene Estar haciendo estos De acá Que son caseros Estos son de Mirator Y casero Significa que tiene Tanto carne de cerdo Como de res Mezcladas Miren esas manos Ay Dios mío De la pintura Y la cosa No y tenía todos los deditos También bueno Tengo las manos limpias Ahora por supuesto Que estoy aquí en la cocina Pero eso es como que ya O sea Que va quedando así Pero tengo las manos Bien lavaditas Pero tenía las manos Peor todavía Mi mamá y yo Nos hemos dado Miren las uñas Que lindas se ven Ay me encanta Nos hemos dado Una de cepillo En esas palmas De las manos Y miren aquí Del jabón También porque Estuvimos lavando Muy bien Las brochas Estuvimos lavando Los rodillos Todo eso Muy bien Entonces tengo Todavía así como La mano ceniza Necesito que rima Ella está loca ¿Por qué le abra eso? Mamá Ad cry Ad cry ¿Qué se lo abra? Pero bueno Mis preciosos Ya me despido Voy a bañarla A bañarme Y para la cama Así que sin más Nos vemos en un próximo videito Espero que les haya gustado Muchísimo este vlog Y los quiero Muchísimo Nos vemos en la próxima